Muchachos y muchachas, bienvenidos nuevamente al canal de Paninaur Diagnostics En esta ocasión vamos a trabajar en una Ford F-150 2009 Con el 4.6 Pero este es el de 3 válvulas Este es el que tiene las tapas así medio dobladitas Curveadas Nos lo trajeron la troca esta Por eso muchachos, miren Se prende esa luz, el brake Y se prende el carrito Entonces vamos a ver que nos encontramos con esta troca Ya le chequeé códigos, déjenme les muestro Ahorita les voy a mostrar como está el show Resulta Que dice esto, mira Ese casi siempre es porque los códigos se borran y regresan Entonces estos son los que nos están, vamos a tener que checar muy bien El B1342 Que dice que tiene un error interno Básicamente el módulo Y el C1145 Que viene siendo el sensor Del lado derecho Front Ride Wheel Speed Sensor Déjenme checar eso Vamos a ver Una vez checamos aquí A ver que show Ah, vamos a ver Read Data Si, nomás que no quieren que esté prendida la luz esa Dicen que frena bien y todo Pero no quieren ver la luz Así que vamos a checar ahorita Seleccionamos todos los Speed Sensor Le damos OK A ver, ahí están Déjenme la muevo un poquito Bueno, como se pueden dar cuenta Está funcionando Si, se están moviendo todos igual Entonces Lo estará causando el otro problema No sé muchachos Lo del módulo Casi por lo regular Cuando te sale ese código Internal Error En la mayoría de los módulos Me ha tocado ver que sí Pues de plano se echa a perder Ya sea el módulo o la computadora Así que Ahorita lo que voy a hacer Es que Voy a checar que le llegue corriente Que le llegue tierra Que le llegue señales de CAN A ese módulo Y si está todo bien Pues Este El módulo no sirve muchachos Que es lo más común Así que déjenme checar eso Y ahorita les aviso a ver A ver en qué termina esta Esta historia De esa luz Muy bien Déjenme ver Muy bien muchachos Ya estoy aquí en el taller Aquí tengo la troca Mira es esta Ok Lo que voy a hacer Este es el módulo del ABS Aquí está mira Entonces voy a checar Cuántas corrientes le llegan Siempre las corrientes Vienen de la parte de arriba De la Del diagrama Entonces Aquí Quiero que vean estos dos Mira Posible 47 Y posible 36 Mira uno es este de aquí Es el número Uno Muy bien Ahora el otro Es el número 25 Muy bien Y después Hay otro Posible 24 De 5 amperes Es otro más No me gusta que haga eso Pero bueno Va a ser en el 35 Déjenme checar eso Déjenme preparar ahí abajo Muy bien Espero que se vea aquí Mira Este conector Va ahí Muy bien Aquí del lado del chofer Aquí está el módulo Es ese de ahí Ahora A ver si se alcanza a notar Los números muchachos Mira ese es el 1 Aquí arriba Ahí está el 1 Acá abajo está el 25 Muy bien Aquí arriba Está el 38 Acá abajo 38 Y luego el 13 Aquí está el 13 Y acá está el 38 Bueno aquí estoy en el 35 Se acuerdan que el 35 Tenía que tener corriente Mira aquí vamos a checar Tengo la llave puesta Ahí está Tengo corriente Ahora Si se vio o no se vio No me estoy checando una cosa Y se me vio a la otra Ahí está Es que les quería decir esto Recuerden que cuando yo hago estos Estas cosas Yo las rebajo La punta la hago como planita Para que no me vaya a dañar Esto de aquí No puedes meter una cosa de estas Así nada más Porque vas a dañar el conector Entonces se le da una rebajada Aquí así de los lados Y quede finito Y luego ya los metes Ahora vamos a checar Cuáles otros eran 35 A ver si no los mareo muchachos Cómo me ando moviendo El 25 Y el 1 Muy bien Y ya los demás ya no Nada más son esas tres corrientes Y luego las tierras Acuérdense En las tierras van abajo En un diagrama van abajo Aquí está Bueno vamos primero a checar eso Para no confundirnos Ya checamos el 35 Y hay corriente Ahora vamos a checar el 25 Y vamos a checar El 1 Muy bien Esos es tan fácil Porque Son los Estos que les mostré aquí Mira Esos dos grandes Muy bien Vamos a checar Checo aquí Ahí tengo corriente Mira déjale pongo el pitidito Ok Tengo corriente En el 1 Aquí está el 1 Y ahora en el 25 Y miren muchachos No tiene ciencia Estos conectores Este Los de arriba siempre son tierra Mira Tierra Tierra Que viene siendo el 13 Y el 38 ¿Se acuerdan? Ahí 13 Y 38 Muy bien Tierra aquí Tierra aquí Muy bien 13 ¿Dónde estás? Aquí está Míralo 13 Ahora la tierra Y 38 Ahora muchachos Lo único que nos queda Por checar aquí Va a ser La señal Can 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 low O menos Como quieran llamarlo Ay No hagas eso No me gusta que haga eso Bueno En el 14 Y en el 26 Can positivo Ok 14 Y 26 Déjenme checar eso allá Ahí se me va a mover la luz Bueno Bueno Dijimos Que este de aquí arriba Es el 13 Entonces si va de aquí para allá 1, 2, 3, 4 Hasta 13 Y luego este es el 14 Aquí donde tengo el 15 Entonces tenemos 2.3 Muy bien Y luego el otro Si este es el 25 Pues este es el 26 Voy a poner el pin ahí Muy bien Tengo Ahí Tengo 2.6 Serían Con eso es necesario Muchachos No Aquí no necesito sacar Los hiloscopios Ya con esto me doy cuenta Que tengo Corrientes Ay no nomás Donde estoy viendo yo Ahora si Tengo Mis dos corrientes aquí En la otra corriente Que estaba acá Tierra Tierra Señal de CAN Low Señal de CAN High O negativo Y positivo Entonces Ese módulo no sirve Muy bien Ese de ahí Lo voy a quitar Pero les voy a mostrar algo Permítanme tantito Muy bien muchachos Esos módulos Se tienen que reprogramar Lo quitas Pones el nuevo Y tienes que reprogramarlo Y luego Pues es más caro El nuevo Entonces lo que nosotros Hacemos Es que lo quitamos Y lo mandamos A que lo arreglen Y luego no lo regresan ¿Por qué? Porque No necesitas Que se programe ¿Te vies? Cuando usas El mismo módulo Que es lo que vamos a hacer Aquí Pero lo único Que nos piden Es que Cualquiera de estos números Cualquiera de estos Coincida con el del módulo Que está allá abajo Muy bien Por si te toca a ti Hacer algo así Entonces mira Este número de aquí Es el que yo tengo En este módulo Déjame te lo muestro Ok muchachos Ay espero Espero se alcance a ver Míralo Ay que no me tiemble la mano Ahí está Cero Dos sesenta y cinco Nueve cincuenta Ocho ochenta Muy bien Entonces ya nomás Voy a quitar esos tornillitos Son cuatro tornillitos Con el dado Y torx Esos que se ven ahí Uno en la orilla Ahí ya Otro acá Y pues los otros Que están ahí arriba Muy bien Y ya lo quitamos Y lo mandamos A que lo arreglen Ya que no lo regresen Pues ya Ya vemos que show Déjenme les muestro esto A ver si no los mareo muchachos Con estos movimientos De la cámara Entonces Esto lo hacemos A través de ebay Bueno yo no Aquí el manager Se encarga de este show Yo nomás me encargo De checar Que está pasando Y a él se va a encargar De esto Del dos mil siete Al dos mil catorce Ford F-150 Muy bien Y pues ya vimos Que tenemos este Así que déjenme quitarlo Y pues aquí Voy a parar el video Ya que me traigan la parte La volvemos a poner Y checamos Si ahí para todo O todavía tengo que checar Que pasa con lo del Según que el El lado derecho Que según está fallando Porque a mí no me falló No sé si sea intermitente O algo esté pasando Con el módulo Que Algo no sé Primero tengo que empezar Por aquí Tengo que arreglar esto Y ya después Vemos que pasó Con aquel otro lado Ya después les aviso Muchachos Muy bien muchachos Ya está quitado esto Vas a ocupar Un dado E6 Del P-Torx Le llaman esta cosa Y Pues no sé muchachos Allá adentro Se ve muy quemado Mira No sé si solamente Le pongan soldadura Ahí O Lo que arreglo Hacen aquí Porque si me daba Datos y todo Pero Algo no va a estar bien Quién sabe muchachos Vamos a ver En qué termina Esta historia Ya después les platico Yo sé que hay colegas Que se encargan También de esto Que a ellos les gusta Meterle mano Andar desarmando Y arreglando Pero no Yo esto ya no muchachos Mira ya Le quiero soldar No pues no Ya no Bueno ya después les aviso A ver qué show Les quiero mostrar algo muchachos Estoy manejando Como se dan cuenta Estará luz prendida Pero déjenme les muestro esto Por si acaso Ustedes lo quieren hacer Déjenme Déjenme parar aquí Sí Nada más de rapidito Déjenme les muestro esto Ok Vamos para acá Afuera Muy bien Ahí se ve Mira No tiene El módulo Muy bien ¿Por qué les estoy mostrando esto? Nada más para que vean Que se puede usar muchachos Con el módulo quitado Mientras la arreglan La puedes usar Muy bien Nada más para que Supieran eso Ya estoy esperando Nada más que me llegue El módulo Para ponerlo Bueno Aquí le dejo Muy bien Muy bien Muy bien Ya nos llegó El módulo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal Déjenme le pauso Muy bien Mira Viene bien protegido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Las dos manos Para abrir A ver A ver No creo que sí Ya vamos a ver Miren Esto es lo que viene aquí Ok Esto es lo que arreglan Entonces Ahí está Módulos de control De frenos De clima Computadoras Muy bien Aquí está la información No sé si a alguien Le sirva esto Aquí lo estoy dejando Por si acaso Ahí está el correo El teléfono Muy bien Aquí se ve Mira Ahí es como Silicón o algo Donde lo abrieron Ahorita vamos a ver A ver Que tal A ver si quedó bien Puse el A ver si no se oye feo Porque está haciendo aire Puse el osiloscopio Se ve bien la señal Se ve bien la señal Que pasa Ya lo instalé No sé si se alcanza A ver Mira ahí está Ok Vamos a ver A ver si no se oye feo A ver si no se oye feo A ver si no se oye feo Se prendía la luz Ahí se le apagaron Pero como quiera Pero como quiera voy a checar códigos Pero antes nomás la prendías Y se prendían las luces Le borrabas el código Y se volvía a prender Luego Dejenme ahorita Voy a checar esto Voy a A checar códigos Vamos a ver Tal vez tenga el código Que tenía Grabado En la memoria De la computadora De la IBS Vamos a checar Lo voy a pausar Porque a lo mejor Se tarda en hacer esto A ver Vamos a checar En ocasiones Me gusta que se hagan Muy largos los videos Y siento que Pues este No es muy Muy importante Mira Va a empezar a hacer Todo esto Déjame Pausarla tantito Muy bien Ahí están los códigos Que traía ¿Verdad? Este más que nada Error interno En el ECU Y pues Ya Después se prendieron Más códigos Mira Perdió comunicación El tablero Perdió comunicación La transmisión El módulo de la transmisión Con el IBS Así que Los voy a borrar todos Y La voy a ir a correr Para ver si Lo del Right front Del lado derecho A ver si me prende Otra vez O ya no Si me vuelve a prender Pues ahora voy a tener Que checar A ver que pasó Vamos a ver eso Está corriendo muy bien No se pierde la señal Como se dan cuenta Están marcando Todos igual Ya sea en alta velocidad O de espacio Mira Como aquí Mira Estoy dando vuelta Pero si mira Está todo apagado Y aquí está Despacio Marcan todos bien Entonces Si es muy probable Que el módulo Por lo mismo Que estaba dañado Internamente Estaba Teniendo problemas Con lo del El sensor Marcando Que estaba mal El sensor Es lo que quiero pensar Muchachos Todavía la voy a correr Más Ahorita la voy a correr Un poco más A alta velocidad A ver Que tal Estoy corriendo A A alta velocidad Y como se pueden dar cuenta Pues no Está trabajando Todo muy bien Este Yo creo que ya Es como les dije Ahorita nada más Iba a checar eso Que estuviera bien También la señal Que ya no me prendiera La luz Y pues ya Todo bien Todo bien Todo bien Muchachos No se pierde la señal Así que Este caso Será Por Terminado Te invito a suscribirte al canal Si no lo has hecho Para seguir viendo este tipo de videos No olvides darle un like Por favor Ayúdenme con eso Porque Así es como Youtube promueve los videos Por los likes Y los comentarios Así que no se olviden comentar Muchachos y muchachas Un dedito Aunque sea Nomás ahí En los comentarios Igual de manera Les contesto Muy bien Este Por este momento Su amigo El Panin Se despide Y les dice Bueno Bye Bye